Si el Dios no podrá caminar, si el Dios no podrá caminar, porque el es tu ayuda y tu fortaleza, si el Dios no podrá caminar. Cuando revienta el canzado y tu gloria o pesará, clama al Señor Jesucristo que te ayudará. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar, porque el es tu ayuda y tu fortaleza. Sin Dios no podrás caminar. Cuando revienta el canzado y tu gloria o pesará, clama al Señor Jesucristo que te ayudará. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar. Sin Dios no podrás caminar. ¡Gracias!